Y ahora siéntate Ahí en ese sitio Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre diablo Que pena me da Cuando te haga el amor Te pedirá más y más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Se te hace como vos No te conozco bien No, no sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez verás Se te olvidarás Se te olvidarás De ella De ella sin alguien más Se te olvidarás Se te olvidarás Se te olvidarás De ella sin alguien más De ella sin alma De ella sin alguien más Se te olvidarás De ella sin alguien más De ella sin alguien más La madre De ella sin alguien más De ella sin alguien más Gracias.